La Habana guarda en su memoria a un grupo de destacadas personalidades, entre ellas encontramos a Mendive, el poeta, el periodista, que recibió el domingo 21 de octubre de 1821 su bautismo en la Catedral de La Habana. De padre español y madre cubana, Rafael María de Mendive Daumí es el séptimo hijo de ocho que estudió en una escuela de barrio gratuita y su hermano mayor, Pablo Catadino, se encargó de ofrecerle además una vasta instrucción enseñándole en literatura española, italiano, inglés y francés. Con 13 años concurre al seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde estudia latinidad, filosofía y derecho civil. Posteriormente asiste a la Real y Pontificia Universidad de La Habana, estudia derecho y filosofía. Aquí obtiene el grado de bachiller, pero interrumpe sus estudios para dedicarse a las letras. En la iglesia de Santo Ángel Custodio, contrae matrimonio en dos ocasiones. El primero se efectúa el lunes 30 de noviembre de 1846 con Dolores Don Esteve Fuente. De este nacerían ocho hijos, Paulina, José, Alfredo, Teresa, Rafael, María, Cristóbal, Teresa, Leonor y otro Leonor. En la envidia contrae el miércoles 5 de abril de 1865 el segundo matrimonio con la guanavacoense Micaela Francisca Nincolvar. De este nacerían cuatro hijos, Miguel Ángel, Mario, otro Miguel Ángel y Luis. Viaja al extranjero, visita en los Estados Unidos las ciudades de Nueva York y la de San Agustín en la Florida, donde conoce al padre y filósofo Félix Varela. Además recorre Francia y España, donde frecuenta Condominio del Monte. En Italia visita Roma, Florencia, Nápoles y otras ciudades que le incluirán nuevamente a Francia para regresar a Cuba. Es secretario de la sección de literatura del Liceo de La Habana en 1846. En 1852 lo nombran secretario de la Sociedad Anónima de Crédito Territorial Cubano, presidida por Domingo Aldama y dirigida por José de Jesús Quintiliano García. Renuncia en 1883 a consecuencia de las intrigas del español Ramón Herrera. En Guarabacoa se inaugura el Liceo Artístico y Literario el domingo 16 de junio de 1861. La primera instalación que se abrió fue la biblioteca. Bajo la presidencia del coronel Román Sánchez Gustavo de Mendoza y la dirección de Nicolás Azcárate Escobedo. Es seleccionado Rafael María de Mendive como vocal de la sección facultativa. Desde ese momento y con los vínculos que se establecen con la familia Nín Colobar, Guarabacoa será el punto concurrente de muchas acciones en la vida de Mendive. El gobierno colonial en 1864 promueve la creación de tres escuelas en el barrio de Colón. Mendive obtiene la dirección de una escuela por los méritos alcanzados como bachiller en jurisprudencia, individuo de número de la Real Sociedad Económica y profesor de instrucción primaria y superior. Además de periodista para influir en el adelanto y mejoramiento de la sociedad en que vivía. La escuela se va a inaugurar el domingo 19 de marzo de 1865 y se ubica en Prado 88 y Animas, donde el pueta también tiene su casa. En el discurso de inauguración, deja esbozado la línea que seguirá su magisterio, ya que él sería un hombre que trabajaría por la verdad y la justicia. Desde el inicio del curso, el joven Pepe asiste como alumno y Mendive se convertiría en su padre espiritual. Como secretario del Liceo de La Habana, la figura de Mendive alcanza alta notoriedad, que se manifiesta en la gran acogida que tienen sus tertulias en su casa en la calle Consulado 112, que continuarán en una nueva casa escuela ubicada en Prado 88. Para fines de 1868 se tornan más interesantes los temas, ya que se siguen los progresos de la contienda independentista en la zona oriental, siendo éstas un refugio de amigos y escritores. Algunos discípulos participan discretamente en las uniones, otros se acercaban tímidamente. El Teatro Villanueva es dirigido por su cuñado Luis Nin, por lo que tiene un palco seguro en el grillé de la instalación. Este teatro se caracteriza por presentar las mejores compañías del patio y las que visitan a Cuba. Este circo teatro es el puente entre el circo La Prueba de Guanabacoa y el Teatro Tacón. Prueba de esto es que la pieza Perro Huevero, estrenada en 1868, forma parte de un incendiario programa que se inicia el viernes 22 de enero, después de haber apagado una multa por algunos incidentes relacionados en el ensayo días antes. El día 22, a la altura del inicio de la escena novena de Perro Huevero, una provocación facilita la intervención de los voluntarios y el inicio de una masacre en las calles habaneras. Estos sucesos se ven implicados Mendive, el joven Martín y Leonor Pérez, que había salido en busca de su hijo. El sábado 23 de enero se distribuye en La Habana a un precio de 20 centavos la patria libre, donde se insertan dos sonetos de Mendive. Esta publicación se realizó en la imprenta y librería El Iris, ubicada en Obispo 2022. Es una obra colectiva que fue financiada por Cristóbal Almada, un navillero y rico hacendado habanero. Colaboraron en esta publicación Rafael María de Mendive, José Martín, Fermín Valdés Domínguez y Alfredo Salles Alfonso. El jueves 28 de enero se dicta la detención de Mendive después de un pormonorizado registro en su casa escuela de Prado 88 y al no poderse ejecutar la orden, se decide ir a buscarlo en la Casa de los Suedros en Guanabacoa. Es detenido, paseado por las calles de la Villa y conducido en tren hacia La Habana. En los primeros momentos lo recluyen en la Real Cárcel de La Habana y luego lo trasladan para el Castillo del Príncipe. En el quinto distrito de la ciudad se levanta el Castillo del Príncipe. Mendive permanece en un limbo jurídico. En ese tiempo recibe la visita de la esposa Micaela Nincolbar, acompañada del fiel alumno José Martí, quien es autorizado con un pase especial del gobernador político Gustavo Gutiérrez de la Vega. El domingo 25 de abril de 1869 se les realiza un consejo de guerra y se dictamina la deportación por cuatro años fuera de Cuba, la que se ejecuta el sábado 15 de mayo desde el muelle de caballería de la Bahía Habanera hasta Santander, España. Muchos cubanos regresaron a La Habana a fines de 1878 e inicio de 1879. Aquí encontramos a José Martí y su esposa María del Carmen Zaya Bazán, a Nicolás Azcárate, a Juan Alberto Gómez, a Alfredo Torrella Romaguera, a Carlos Solvay y otros patriotas. La presencia del director y maestro de San Pablo se hace presente en el barrio del cerro, en una tertulia que organiza Javier Descende y Gamba en Zaragoza número 2. Aquí se encuentra con el matancero Domingo del Monte, novelista y economista, Casimiro del Monte Portillo, juez y dramaturgo, el matancero Antonio Jovín Torres, escritor y abogado, Leopoldo Cancio Luna, economista, el reclamo Federico García Ramiz, redactor del Progreso, el habanero Manuel Antonio Sanguiliga de Ritter, abogado y periodista, y el santiaguero Diego Vicente Tejera Calzado, poeta y periodista. Después de la pieza escénica presentada, todos comentan y aplauden los buenos versos del habanero, abogado y poeta Luis Victoriano Betancur Salgado y las felices improvisaciones en el reclamo Pedro Hoyulas Rodríguez. El miércoles 22 de enero, el Liceo de Guanabacoa organiza el funeral del poeta Alfredo Torruella que se registra en la página del diario de Batanza, gracias a la colaboración de Mendive que dirigía este periódico. El viernes 28 de febrero se organiza un programa para la bailada literaria del Liceo de la Villa en honor al poeta fallecido Alfredo Torruella. En la segunda parte, el décimo participante es Mendive, leyendo versos propios. Para esta fecha circula el periódico de instrucción y recreo La Niñez, que comenzó a salir el 8 de mayo bajo la dirección de Fernando Bursuer Arritola. Este se imprimía en la imprenta del progreso en Guanabacoa. Aquí Mendive comparte planas con José Martín, entre otros. Mendive continuó escribiendo para importantes publicaciones nacionales y en 1883 apareció la tercera edición de sus poesías. Estuvo al frente del colegio San Luis Gonzaga de Cárdenas, allí enfermó en 1886 y fue trasladado a La Habana, donde murió el 24 de noviembre. El 20 de diciembre del mismo año se le tributó un homenaje póstumo en el Teatro Tacomo, donde participaron algunas de las más destacadas figuras de la cultura cubana de la época. José Martín publicó una semblanza de su maestro en el porvenir de Nueva York el 1 de julio de 1891.